Hola Jackie, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Estás bien? El lunes, el lunes. ¿Lo bajaron? ¿Te bajaste? Me bajé, me bajaron. ¿Te bajaste o te bajaron? Me bajaron. A ver, explícanos un poquito cómo es esto. No, no, no. Te llamaron y te dijeron, mira, tenés que bajar. Que esto era listo, que esto era listo. ¿Y qué le pasó a la lista? No lo sabes. No sé, me lo voy a informar el lunes. ¿Te bajaron? Gracias. Fuera de carrera. Fuera de carrera, gracias. Fuera de carrera.